Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, su canal educativo, su canal informativo, Profe Leonardo de este lado, siempre para mí es un placer saludarles, siempre es un placer poder compartir informaciones muy importantes con todos ustedes, miren, al momento de nosotros hacer este video, ya son más de 137 mil personas suscritas en este canal y apoyando este contenido, de verdad, gracias a todos ustedes por ese apoyo que siempre le brindan a este espacio, ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor. Señores, voy a hablar nueva vez del tema de los nombramientos, concurso de oposición docente 2024 y las personas que están en banco de elegible y todo eso. Nosotros hemos hablado ya de ese tema, pero es necesario volver a tocarlo porque muchas personas me han llamado, me han escrito, me han dejado comentarios preguntándome que qué ha pasado, que cómo va el proceso, que hable del tema, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirle que siempre que pasa un concurso de oposición al primer mes, mes y algo, siempre hay ese silencio de parte del ministerio y de parte, pues a veces de nosotros. ¿Por qué? Porque el ministerio entra en un proceso de trabajar, de procesar esos nombramientos y yo he explicado en varias ocasiones de que para ninguna institución pública, para ninguna institución procesal, por ejemplo, ocho mil, siete mil, diez mil nombramientos en un mes no es nada fácil. Muchas veces no se logra eso en un mes. Yo creo que ninguna institución nombra diez mil personas en un mes. Entonces para este concurso de oposición pasaron nueve mil y tanto como nueve mil setecientos. Van a nombrar unos siete mil según el viceministro. Y pues las personas entienden de que oye, qué ha pasado conmigo, lo listado, no ha llegado nada, qué se dice, no sé nada, nada, un silencio, nadie dice nada, cómo va eso. A finales del mes, qué pasó, mes de julio, ¿verdad? Nosotros dimos una información en este canal de que se estaban creando cuentas de banco. A las personas que se les creó cuentas de banco es muy probable, casi seguro, de que para el mes de agosto, o sea, este mes que va corriendo, esas personas cobren y lo llamen de los distritos y lo ubiquen. Pero vuelvo y le digo, nombrar toda esa cantidad de personas que se necesitan y que pasaron el concurso no es cuestión de un mes. Los nombramientos se van trabajando por par. Tengo entendido que al grupo que se les creó cuenta mayormente fue al grupo inicial. Si usted es del nivel secundario o del área de matemática, etcétera, que es del nivel secundario, usted sacó una buena calificación, eso no indica que usted va a estar en el primer grupo. En el 2021 nosotros concursamos, terminamos de examinar, no creo que en el mes de enero, febrero, casi mente ahí, y pues yo obtuve 100. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero yo fui del segundo grupo. Yo fui del segundo grupo cuando tocó secundaria. Primero empezaron con los nombramientos del nivel inicial, recuerdo yo que en marzo. Y en abril, pues nombraron de secundaria y todo eso, o de áreas. Pero marzo fue para designar la gente de primaria, de inicial, perdón, y de primaria. Y luego se comenzaron a nombrar en abril, luego en mayo entre otro grupo. En junio todavía estaban nombrando docentes que pasaron el concurso de oposición en 2021. Recordando que allá, en aquella ocasión, en aquella ocasión, perdón, pasaron unos 30.000 docentes, casi mente, más o menos 29.000 y pico. No todos entraron, todavía hay gente en el banco elegible de ese concurso. Pero lo que le quiero decir es eso, que los nombramientos, señores, lamentablemente, es un proceso. El ministerio está trabajando esos nombramientos, hay que esperar que salga el primer grupo, después van a empezar a crear cuenta un segundo grupo, y así sucesivamente. Le pido, pues, que tengan paciencia, calma, ¿verdad? Las cosas van a ir dándose a su tiempo. Siempre ocurren estos silencios luego de que concluya el concurso, porque empiezan a trabajar, a procesar esos nombramientos. Algo sí que entiendo debe ser público, y siempre lo he dicho, es los listados. Los listados deben ser públicos, no con los datos personales del postulante, sino con la posición y la calificación, que son las cosas que interesan, por lo menos, que estén en un mural, allá en el distrito educativo correspondiente, que cada postulante vaya y, pues, vea su número de orden. En el 2021, eso no fue necesario porque, en ese momento, la plataforma te daba tu número de orden, pero ahora, pues, la plataforma no tiene esa parte, y creo que los listados deben ser públicos. Nadie sabe de los listados, y eso genera mucha preocupación en los postulantes, específicamente, que están esperando y no saben cuál es el número que les toca, detrás de quién van, y todo ese tipo de cosas. Pero nada, señores, muchas gracias, bendiciones a todos ustedes, y, bueno, siempre pueden contar con nosotros para cualquier información que sea necesaria sobre educación, sobre concurso, sobre ADP. Saben que siempre aquí van a tener un servidor. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.